Desde hoy y hasta el próximo 22 de agosto se disputarán los torneos nacionales de ciclismo máster masculino y femenino. Porque Barranca Bermeja por primera vez tiene unos campeonatos nacionales máster. Igualmente no están todos aquí, son 28 corredores que tenemos en representación de Barranca Bermeja en todas sus categorías, inclusive femeninas. Y estaremos invitando desde ya a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se volque hacia el kilómetro 12, hacia el vía Rancho Camacho, que inicia 2 de la tarde, mañana viernes, el día sábado 8 de la mañana y el día domingo 8 de la mañana. Son más de 400 deportistas que se darán cita en este evento deportivo. Barranca Bermeja tendrá su propio equipo. Bueno, la expectativa es grande, siempre en representación de nuestra Barranca para que la ciudad quede bien en representación de todo el equipo. La primera vez que participo en este campeonato, para mí es muy emocionante ser la cuota femenina de Barranca y pues espero dar lo mejor. Orgullo, es un orgullo la verdad que ser la mujer, una mujer que participe en este evento pues para mí es motivante y me apasiona muchísimo poderlo hacer. Deportistas que desde hace muchos años recorren las diferentes vías de la región y del departamento, hoy esperan dejar muy bien representada la ciudad. La preparación que hemos tenido ha venido durante el año, desde que se anunció este evento aquí en Barranca Bermeja, que cabe resaltar que son los eventos que deberían llegar a Barranca Bermeja año a año, pues como ustedes saben, hoy en día el tema del ciclismo es un tema que está moviendo más. Los campeonatos nacionales iniciarán a partir de las 2 de la tarde del día de hoy. Son más de 10 los deportistas que se vestirán de amarillo y negro en los torneos nacionales máster.